El sumario administrativo clásico que hay que elevar, que lo tramita la oficina de sumarios de la Casa de Gobierno, pero paralelamente se hizo la presentación ante Fiscalía de Estado también, porque bueno, acá como es un problema que afecta a la salud comunitaria, entonces teníamos que hacer la presentación en Fiscalía. ¿Qué planteaban los resultados de bromatología que fueron elevados también en educación? Había contaminación, pero gracias a Dios no había histerichia colis, no había salmonella, entonces eso ya, bueno, era bueno porque son muy graves en ambos casos. Y luego, bueno, había hipótesis de qué podría ser, pero son hipótesis que tendrán que ser investigadas. Por ejemplo, el mezclar quizás una comida cruda, hablamos de carne, por ejemplo, con los alimentos, ¿este tipo de contaminación o a qué nos referimos puntualmente con contaminación? Y es que lo que pasa es que son hipótesis, que la misma, o sea, tampoco bromatología nos ha dicho esto es por tal cosa. No, estaba contaminada la comida. Las razones, podría ser mala higiene de los implementos con los que se cocina, podría ser ruptura de la cadena de frío, podría ser falta de cocción de alimento, podría ser... Pero bueno, son todas razones para que investiguen a quienes les corresponde proseguir con esa investigación. ¡Gracias!